El consejero de riesgo biológico ha sido localizado. 10 segundos y fuera. Inserción en 5 segundos. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. Troll listo. Voy a recargar. Desplegando drone. Colocando cargas de demolición. Tongo drone en este choque. Tendolo. 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 Solo queda un aliado. ¡Vamos! ¡Vamos! Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. Actividad hostil. Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Defensores eliminados. Victoria para los...